Así es, este incidente sucedió dentro de uno de los apartamentos de este complejo Valencia Park en la ciudad de Peachtree Corner, cerca de Holcomb Bridge. La víctima, un hombre hispano, dice que vio a un grupo de sospechosos atrás del edificio donde él reside. Posteriormente, decidió prepararse por si ellos llegaban a entrar a su vivienda. Hablé con una de las víctimas en el apartamento al cual pretendían entrar los sospechosos. Solo dijo que estaban muy cansados y todos estaban bien. Declinaron a hacer comentarios. Según este vocero de la policía de Winnett, los sospechosos intentaron ingresar al lugar a la fuerza exigiéndole al residente que abriera la puerta, pero se negó y cuando ellos intentaron entrar, disparó, dijo Smith. Uno de los sujetos, un hispano, murió en el lugar. No se precisa cuántos disparos de bala recibió. Otro de los sujetos fue herido en el brazo y su hermano lo llevó al hospital. La policía los arrestó a los dos por estar involucrados en el allanamiento de morada cuando llegaron al nosocomio. La policía no descarta que hayan más involucrados, ya que la víctima, quien disparó, dijo eran entre tres a cinco sospechosos. Según el reporte policial, el residente de la vivienda vio previamente a los sujetos en el patio trasero del edificio y le pareció sospechoso, por lo que buscó su arma. Cuando los sujetos llegaron a la puerta y le dijeron que saliera, se produjeron los disparos. Aparentemente, el sospechoso herido y el otro sujeto fueron a otro departamento en otro edificio del complejo. La policía siguió el rastro de sangre. Las autoridades no han establecido la relación entre los sujetos y el inquilino o inquilinos de este apartamento. Este es el sujeto que fue herido y llevado al hospital, John Michael Bush, de 32 años, y este es Savon Weil Bush, de 33, quien lo llevó al hospital por estar herido del brazo. El vocero de la policía dice que probablemente los sospechosos no conocían a la víctima, pero podrían estar conectados con alguien que sí los conocía. Los sujetos detenidos enfrentan cargos de allanamiento de morada en primer grado, ataques agravados y homicidio, porque fueron responsables de la muerte de uno de los sospechosos. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.